No sientas miedo, que usted anda conmigo Yo seré su abrigo, en la noche cuando sientas frío No sientas miedo, que usted anda conmigo Yo seré su abrigo, en la noche cuando sientas frío Tú puedes estar tranquila, que la gente, baby, así mira Tú eres la primera en mi vida, siempre voy a estar contigo Baby, lo que me pide puede detenerse Ni cualquiera soy en el PM o en el Mercer Lo que es contigo ahora es conmigo, así que tendrán que joderse A los haters, dile que somos los duros y que no hay que esconder Tranquila que la zona, todos me conocen Ando con amaros, dile que no me provoquen Que miren y que hablen, pero que no nos toquen Que nadie se propase, dile que no se equivoquen Agárrame la mano, caminemos juntos Yo me encargo de que no entren en nuestros asuntos Bienvenida a mi mundo, que digo nuestro mundo Donde siempre estoy, pa' ti cada segundo No sientas miedo, que usted anda conmigo Yo seré su abrigo, en la noche cuando sientas frío No sientas miedo, que usted anda conmigo Yo seré su abrigo